Bueno amigos, pues seguimos en este proyecto, ya terminamos las ventanas, miren, le puedes dar una checada ya tenemos nuestras dos ventanas terminadas, listas ahora lo único que le hace falta a nuestra cortina amigos, pues es las argollas de donde las vamos a sujetar, entonces ahora vengas a acompañarme, vamos a hacer este proceso ya terminamos nuestras ventanas para esto amigos, pues vamos a ocupar unos hinchos hechos de la misma lona yo ocupo de estas argollas que son de 2 pulgadas aproximadamente, es que no, es de una pulgada a un cuarto amigos, perdón argollas de una pulgada a un cuarto y más o menos trato de hacer mis hinchos a la medida de la argolla para que pueda pues pasar bien y ahí quedó esta amigos se hace con la misma lona lo único que es que hacen son 3 dobladillas para que nos quede de este tamaño bueno amigos, vamos a empezar por la esquina, verdad esta es la esquina de nuestra cortina de la parte de arriba la voy a sujetar así hay quien las pone de esta forma de esquinada también se vale amigos de acuerdo a como te acomodes yo lo voy a poner así ya que cuando yo estiro mi cortina la jalo siempre hacia allá para que se estire entonces yo la voy a poner de esta manera amigos ya que me cercioro que esté en su lugar voy a empezar a pegarla amigos vamos a tratar de que no nos quede a ras vamos a darle tolerancia más o menos de medio centímetro abajo porque ahorita le vamos a poner un refuerzo de lona bien aquí le vamos a aplicar más calor de lo normal ya que la pieza que estamos pegando pues es bastante gruesa entonces tenemos que asegurarnos que pegue bien una vez unido le damos vuelta y sellamos la parte de atrás aquí aplicamos mismo calor sellamos perfecto ya nos quedó amigos miren ahí quedó lista para jalar ahora amigos voy a hacer triángulos como estos para aplicar como refuerzo amigos en esta parte de aquí esto va a ayudar para que cuando el cincho jale o cuando nosotros jalemos el cincho jale toda la lona de esta manera miramos bien y nos aseguramos de que quede bien pegadita amigos para que no tengamos el problema que se nos despegue muy bien ya quedó ahora vamos a seguirnos esta toda esta lateral de aquí arriba es la parte voy a echar una a cada dos metros la otra nos dice que nos va a quedar por aquí muy bien de esta manera aquí amigos no le vamos a poner triángulo ya que aquí pues no lo empleamos mucha fuerza donde empleamos mucha fuerza es en la parte de las esquinas porque jalamos muy fuerte acá no bueno vamos a echar otra a cada a cada dos pasos bien la otra nos dice que nos va a dar justamente aquí amigos muy bien tratamos y aquí va a ser acá es mi rodillo y sellamos muy bien seguimos entonces una dos que se ve por acá ¿Están listas? Nos seguimos Entonces Por aquí Bien Y vamos a meterla por acá Muy bien Y ahora Vamos a poner la última en este lado Ahora volteo amigos Y sello bien de este lado Ahora me toca toda la parte de abajo Amigos de aquí Lo que voy a hacer es girarla así Miren De esta manera Para poder pegar toda la parte de abajo ¿Listo? 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 Aquí tengo ¿Listo? ¿Listo? Y la de acá aquí está Muy bien Bueno amigos pues hemos terminado esta lateral Ahora vamos a seguir con las partes De donde van los tres metros Aquí amigos Antes lo que hacíamos era Es un argollejo Metíamos lo mismo que arriba Argollas Pero Últimamente lo que vamos a hacer es ¿Ya tienes el argollejo? ¿No? ¿Ya tienes el argollejo? Está bien Ya está mal Ahora amigos lo que vamos a hacer antes Hacíamos esto En el lateral En el lateral de tres metros Para acceder al costo Pero amigos ahora lo que vamos a hacer es De otra manera Un poquito más sencillo De aquí de esta esquina acá Tengo unos 50 Entonces voy a meter una pucha a la mitad Esta sería la parte de aquí Miren aquí no estoy metiendo argolle amigos Miren esto apenas lo acabamos de implementar Si se ve bien Perfecto ¿No te metes algo acá? Si Se ve bien ¿No te metes algo acá? Y no depende de las cortaciones que tape completamente el pincho muy bien, seguimos con el otro esta la vamos a poner justo aquí donde los lienzos se unen mientras nos traen los triángulos, aquí nos traen el otro la última debajo amigos le damos más o menos unos 10 centímetros de abajo hacia arriba poder amarrar, esta sería la parte de abajo del poste muy bien y ahora seguimos con el otro seguimos con la otra muy bien ahora vamos a sellar la parte de abajo amigos damos vuelta y empezamos a sellar bien ya queda amigos, ahora se preguntarán ¿y cómo van a amarrar? bueno aquí es donde nosotros vamos a usar había un pedacito de lienzos vamos a hacer un orificio justamente donde hicimos el refuerzo miren acérquense acércate vamos a ocupar esta herramienta amigos que la pueden encontrar en cualquier peletería o tlapalería su nombre es un sacabocardos y su función y su función amigos pues es hacer es hacer orificios en piel, lona, viniles se emplea mucho para para este tipo de trabajos ahí lo puedes encontrar amigos entonces vas a ocupar un pedazo de madera ancha en este caso tengo barrote vamos a usar la parte más blanda de la madera que es lo de arriba esto no, esto es muy duro esto puede quitarle el filo a tus sacabocardos entonces vamos a usar la parte más suave de la madera alineamos amigos ponemos y aquí es donde vamos a disponer a hacer el orificio para poder sujetar nuestra cortina y golpeamos se siente luego cuando atraviesa hacemos esto miren ya nos quedo el orificio amigos aquí es donde nosotros vamos a sujetar nuestra fiola y quedo bastante grueso miren a esto se le puede agregar ojillo de metal nosotros así la vamos a utilizar de aquí al sujeto es tu piola y esto va a aguantar mucho mucho a esto también le agregas menos peso a tu pared porque nosotros ya hemos usado por años argollas en las cortinas y la verdad es que de alguna manera eso sí agrega peso a a la cortina y además que las argollas pues están caras amigos esta es una excelente opción si lo que tú quieres es ahorrar miren quedo bastante grueso si entonces nos seguimos con la otra se siente amigos cuando atraviesa no es necesario darle mucho se siente luego cuando cuando la lona atraviesa esto y esto de hacerlo así a la hora de estirar a la hora de estirar tu cortina al poste esto te va a ayudar a que quede bien bien pegadita tu cortina bien pegadita tu cortina con la argolla a veces se dificulta un poco pegar la cortina entonces con esto va a ser un poco más fácil bueno amigos terminamos este lado pero únicamente nos falta la lateral de ese lado y estaremos terminando amigos nos vamos a hacer la de allá para que ya por fin quede nuestra cortina lista y síganos cortale